hola amigos buen día bienvenidos aquí a su canal bueno hoy vamos a tener una receta este pues muy fácil y deliciosa vamos a hacer un riquísimo pastel de chocolate de tres leches y bueno va a ser un poco más fácil de lo normal porque vamos a necesitar lo que es la harina ya preparada para pastel de chocolate y bueno eso nos va a facilitar un poco el proceso entonces vamos a comenzar con los ingredientes para este rico pastel de chocolate lo que vamos a necesitar es una caja de pastel de chocolate este es pastel de chocolate oscuro 3 huevos media taza de aceite una taza de leche y nosotros le vamos a agregar una cucharada adicional de cocoa y una cucharada de café soluble para las tres leches estas serían tres leches de chocolate también entonces vamos a ponerle una media crema una leche condensada de la de su preferencia la que ustedes gusten una leche evaporada también le vamos a agregar una cucharada de café y una cucharada de cocoa a nuestra mezcla también ustedes para lo que es la decoración pueden ocupar este frosting o betún que ya está elaborado o si no podemos hacer uno vamos a hacer nosotros un casero para ese frosting vamos a necesitar una leche condensada una taza de cocoa y una barrita de mantequilla de 90 gramos eso sería para hacer nuestro betún y pues ya la decoración es al gusto aquí tengo algunas opciones tengo chantilly tengo jarabe de chocolate tengo el betún si no quieren hacer este betún preparado pueden conseguir este ya ya está ya está hecho y tenemos aquí chispas de chocolate chispas de chocolate blanco o sea va a ser a su preferencia lo que es la decoración entonces vamos a comenzar elaborando el pan de chocolate también yo ya tengo aquí ya mi molde ya lo tengo previamente engrasado y enharinado ya listo para ponerle la mezcla comenzamos con la preparación también cabe señalar que no vamos a necesitar una batidora vamos a ocupar nada más un tazón y un batidor de globo bueno en nuestro tazón vamos a comenzar incorporando todo lo que es el paquete de harina para pastel o sea que un huequito incorporar los tres huevos aquí el café la cuchara de café le puse un poquito de agua y la disolvi se lo vamos a agregar el concentrado de café y la cucharada de coco a media taza de aceite esto lo vamos a ir disolviendo poco a poco vamos a ir poniendo también la taza de leche le agregamos completamente y vamos a disolver todo perfectamente ya que tenemos toda la mezcla perfectamente este incorporada vamos a poner todo en nuestro molde está previamente engrasado y enharinado vamos a incorporar toda la mezcla y la vamos a meter al horno que lo tenemos previamente bueno precalentado a una temperatura de ciento sesenta grados a ciento ochenta grados centígrados lo vamos a poner aproximadamente por cuarenta cuarenta y cinco minutos bueno ya metimos nuestra mezcla para el pastel ya la metimos al horno ahorita vamos a hacer nuestra mezcla de tres leches y vamos a comenzar incorporando lo que es la leche evaporada ay perdón, siento bien trabada verdad luego la leche condensada la media crema está un poquito espesa pero ahora la vamos a disolver completamente vamos a necesitar una cucharada una cucharada de café café soluble una cucharada de cocoa una cucharada de vainilla también una cucharada de vainilla también y todo esto lo vamos a disolver perfectamente miren así es como quedó nuestra mezcla si se dan cuenta quedó un poquito así como chocolatosa esta mezcla va a tener un sabor más o menos parecido al baileys puede ser un pastel así tipo baileys si quieren que tenga alcohol si es para su papá y puede tomar o este pastel no lo va a consumir algún niño pueden agregarle un poquito de brandy yo tengo aquí de este o del de su preferencia o un poco de amaretto también si no quieren brandy un poquito de amaretto o un chorrito y le va a dar un sabor delicioso a este pastel entonces nuestra mezcla así nos va a quedar la vamos a reservar para bañar nuestro pastel bueno chicas ahora vamos a hacer la elaboración de nuestro frosty o betún de chocolate vamos a comenzar poniendo nuestra leche condensada en una cacerolita vamos a poner nuestra taza de coco a vamos a poner nuestra taza de coco a vamos a poner nuestra taza de coco a vamos a agregar también una cucharada de café soluble y van a ver que sabor tan rico va a tener esto lo vamos a disolver y lo vamos a llevar a la estufa no lo vamos a disolver un poquito antes de llevarlo a la estufa lo vamos a calentar allí y va a agarrar un espesor mediano hasta le vamos a poner lo que es la mantequilla la mantequilla es para que le dé brillo esta se la ponemos ahorita que este bien disuelto esto bueno chicas ya que tenga esta textura el frosting o betún miren esta es la textura que queremos ahora si le vamos a agregar la mantequilla en cuadros pequeñitos y lo vamos a llevar a la estufa bueno amigos aquí le pusimos la mantequilla en cuadros pequeños y lo vamos a empezar a disolver con una flama muy bajita para que no se nos vaya a pegar vamos a estar moviendo constantemente hasta que se disuelva toda la mantequilla bueno amigos y ya así nos quedó nuestro betún este lo vamos a reservar va a ser para decorar nuestro pastel de chocolate yo les recomiendo que su betún lo metan al refrigerador hasta el momento que lo vayan a usar porque si no se va a hacer muy flojito con el calor entonces refrigérenlo hasta la hora de montar el pastel bueno amigos ya estuvo nuestro pan de chocolate miren como ven quedó súper chocolatoso no vayan a pensar que se nos quemó ni nada así es el color no se van a estar que digan ahí se me quemó no 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 así es el color entonces ahorita ya lo dejamos una hora que se enfriara y lo vamos a lo vamos a desmontar a desmoldar ahorita para después empezar a echar la lechita lo vamos a hidratar entonces vamos a desmoldarlo bueno miren así nos quedó ya desmoldado ahorita lo vamos a partir por la mitad para empezar a hidratarlo bueno amigos aquí nuestro pastel ya lo abrimos por la mitad hicimos dos capas aquí tenemos una y tenemos acá la otra vamos a empezarlo a hidratar con nuestra mezcla de tres leches de tres leches perdón tipo baileys que nos quedó bien rica y le vamos a ir poniendo la lechita este pastel yo lo voy a dejar reposar un día completo en el refrigerador para que tome una consistencia más firme y no se vaya a desbaratar a la hora de empezarle a poner lo que es el betón en la parte de arriba y en los lados entonces esto vamos a hacer con las dos partes pero les vamos a poner plástico a las dos y las vamos a dejar adentro del molde esto sería para que no vaya a perder su forma el pastel no se vaya a esponjar demasiado y vaya a deformarse bueno aquí ya le puse la mezcla de las tres leches le voy a agregarle este jarabe de chocolate también esto hace que vaya a quedar una consistencia más húmeda todavía en el pan le vamos a poner una capita también de esta de este jarabe así y esto lo vamos a meter al refri para que absorba bien toda la mezcla de las leches y agarre una firmeza al pan bueno aquí ya montamos nuestra siguiente capa del pan de chocolate y igual le vamos a empezar a poner nuestra mezcla de las tres leches de chocolate ya que le agregamos bien bastante leche que quede húmedo ahora sí lo vamos a tapar con su plástico y lo vamos a meter al refrigerador mínimo unas cuatro horas o de preferencia toda la noche bueno y así es como vamos a taparlo con nuestro plástico el pastel y lo vamos a reservar en el refrigerador pero que quede bien tapadito bueno amigos yo dejé reposar aquí está mi pastel lo dejé reposar toda la noche para que estuviera firme y lo pudiéramos cubrir con el betún entonces ahorita lo vamos a empezar a cubrir con el betún de chocolate este el betún de chocolate como lo dejé de un día para otro se hizo muy duro lo puse a baño maría con un poquito de mantequilla y ya se suavizó bueno aquí ya tenemos el betún vamos a empezar a cubrir todo nuestro pastel bueno amigos así es como nos va quedando nuestro pastel realmente es una decoración sencilla nada más en betún amos todo y le pusimos unos rosetones en la parte de arriba y ya nada más le voy a poner un detallito ahí a lo mejor unas cerecitas o algo y ya no le voy a poner más decoración entonces ya cuando esté terminado completamente se los muestro en la parte de acá nada más le estoy poniendo el betún así como como despeinado algo sencillo para que se vea así una textura aquí así como despeinada miren pero realmente la idea de decoración ya es al gusto como ustedes lo quieran decorar yo simplemente les doy aquí una idea y este bueno les muestro cómo va a quedar ya terminado bueno y así es como nos quedó nuestro pastel de chocolate con una decoración sencillita pero bonita y también les quería comentar que en la parte del medio de las dos capas del pan le puse del mismo betún de chocolate aparte de la lechita y el jarabe le puse también betún para que no quedara tan seco y pues bueno así nos quedó chicas háganlo para cualquier ocasión especial o para cualquier antojo que tengan les va a encantar cómo queda este pastel de tres leches de chocolate y bueno esto es todo por esta receta nos vemos para la próxima cuídense mucho voy a dejar todos los ingredientes en la descripción del vídeo que estén muy bien cuídense bye